Como antes, más que antes te amaré, por la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo, eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. En mi mundo, todo el mundo, eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. En mi mundo, todo el mundo, eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré. Como antes, más que antes, como antes, más que antes te amaré.